X-Mix X-Stream Maletas preparadas digo que vas a hacer Me dices que te marchas que no piensas volver Que ya tu estas cansada de mi estupidez No entiendo tus razones, explícame por qué Primero, por hipócrita y más por infiel Segundo, tú supiste valorar mi querer Tercero, ya por ti no siento más amor Y por eso me voy Ay no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Amar, sé que fallé pero no Quiero que te vayan No me digas que no, que sin ti no soy nada Ay no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Amar, sé que fallé pero no, pero no Quiero que te vayan, no me digas que no, que sin ti no soy nada Amor, amor, amor Estoy arrepentido y no la quiero perder Primero, te repito que me fuiste sin ti Segundo, tú supiste valorar mi querer Tercero, yo por ti no siento más amor Por eso me voy Ay no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Amar, sé que fallé pero no, pero no Quiero que te vayan No me digas que no, que sin ti no soy nada Ay no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no sé nada Ay, no me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no sé nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no sé nada Amén, amén, amén Maletas preparadas, digo que vas a hacer Me dices que te marchas, que no piensas volver Que ya tú estás cansada de mi estupidez No entiendo tus razones, explícame por qué Primero, por hipócrita y más por infiel Segundo, no supiste valorar mi querer Ya por ti no siento más amor y por eso me voy Ay, no me digas que no, que ya no me quiere No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no quiero que te vayas Ay, no me digas que no, que sin ti no sé nada Ay, no me digas que no, que ya no me quiere No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, pero no quiero que te vayas Ay, no me digas que no, que sin ti no sé nada Amor, amor, amor Sí, 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 sí Mis errores y ahora no sé qué hacer Estoy arrepentida y no la quiero perder Primero, te repito que me fuiste sin fiel Segundo, supiste valorar mi querer Y tercero, ya por ti no siento más amor Y por eso me voy Ay, no me digas que no, que no Que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Amar, sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no hace nada Ay, no me digas que no, que no Que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Amar, sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no hace nada Ay, no me digas que no, que ya no Ay, no me digas que no, que ya no No me digas que no, que ya no Amar, sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no hace nada Ay, no me digas que no, que ya no Maletas preparada, digo que vas a hacer Me dices que te marchas, que no piensas volver Que ya tú estás cansada de mi estupidez No entiendo tus razones, explícame por qué Primero Por hipócrita y más por infiel Segundo Tú supiste valorar mi querer Ya por ti no siento más amor Y por eso me voy Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Amar, sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no hace nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no hace nada Amor, amor, amor Ahora se va de viaje y no lo puedo creer Hoy se va la mujer, la que me enseñó a querer Por todos mis errores y ahora no sé qué hacer Estoy arrepentido y no la quiero perder Primero Te repito que me fuiste sin pie Segundo Tú supiste valorar mi querer Y tercero Yo por ti no siento más amor Y por eso me voy Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Ama, sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no hace nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no Ama, sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no hace nada Ay no me digas que no, que ya no me quieren No me digas que no, que ya no, jamás sé que fallé pero no Quiero que te vayan, no me digas que no, que sin ti no soy nada Ay no me digas que no, que ya no me quieren No me digas que no, que ya no, jamás sé que fallé pero no Quiero que te vayan, no me digas que no, que sin ti no soy nada Maletas preparadas digo que vas a hacer Me dices que te marchas, que no piensas volver Que ya tú estás cansada de mi estupidez No entiendo tus razones, explícame por qué